Hola a todos y esta vez nos vinimos a Torwarcu. Torwarcu es un... Después verán que el camino empieza a ser de tierra y aproximadamente van a tardar como unos 15 minutos en movilidad hasta llegar al complejo de Torwarcu. Les recomiendo que puedan entrar al Facebook del complejo y ahí van a tener igual el contacto de Whatsapp para poder reservar su hospedaje. Bueno, la cabaña matrimonial para informarles está a 60 bolivianos, la cabaña familiar que es de 4 personas a 90 bolivianos y la habitación grupal para 6 personas está a 120 bolivianos. También he visto que mucha gente va a acampar, algo que es muy bonito y también pueden llevarse leña para poder hacer su fogata, aunque también pueden recoger maderitas o leña cerca del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!